Y bienvenidos una vez más a mi canal, ya les traemos un nuevo video para el canal Y por fin, por fin tenemos la GTX 1050 Vamos a ver el unboxing primero antes de montarla Ya teníamos tiempo que no había modificado mi PC Eso porque estuve ahorrando para una buena tarjeta gráfica y poder presentar ya nuevo contenido Con un poco más de calidad Y aquí lo estamos abriendo, no se deja esto Y la tarjeta que actualmente estaba utilizando era la GT620 Aquí ya estamos desempacando Ahí está, ahí lo estamos abriendo Le estamos quitando ahí, es el manual me parece que estamos mostrando ahí Ahí está la guía de usuario, la guía de instalación También tenemos ahí publicidad Y tenemos el tipo de instalación para las tarjetas 10 y 900 series Ahí están las especificaciones, la publicidad Que son los monitores, son los gabinetes El tipo de ventilación Pero vamos a lo importante, aquí está ya selladito Vamos a quitarle este plástico De protección Aquí vamos a quitarle el otro plástico De la antiestática No se deja, no se deja Vamos a buscar unas tijeras Aquí las tenemos ya Vamos a abrirla Eso con tantito Ya salió Ok, vamos a sacarla Está un poco ancha La verdad es que Está tosca a comparación de como lo veía en los videos De algunos unboxing Se ve genial Está muy, muy chula Vaya, se ve elegante la tarjeta GTX 1050 Y vamos a ver Qué tal nos va a quedar el montarla La verdad es que tengo un poquito de incertidumbre Si va a poder entrar en el gabinete Ahí estamos viendo sus conexiones Estamos viendo la parte de abajo Ahí estamos viendo el disipador Y las letras que dice ahí De la EVGA GTX 1050 Y ahí estamos montándola ya Ahí tenemos la Ahí estamos viendo la tarjeta gráfica La GTX 620 Llevo con ella ya Más de 5 años 6 años con esta tarjeta Vamos a hacer la comparación Ve nada más el monstruote que tenemos ahí A comparación de nuestra GTX 620 Ve nada más el monstruote Ahora sí vamos a Acomodar la cámara Y vamos a montar la La tarjeta gráfica Ahora sí ya tengo esa ansiedad De ver cómo Cómo va a funcionar Qué monstruote Acabamos de armar ya con esto Cabe mencionar que también Acabamos de conseguir Un procesador Core i7 de segunda generación Ya estará trabajando Ya estará trabajando esta computadora Con 8 núcleos Y Perdón 4 núcleos 8 hilos Más bien Ahí estábamos Mencionando lo mal Es 4 núcleos 8 hilos Ahí estamos montándola Ya con el Con el perfil Ahí ya estamos ajustando Y ahora Pasemos a otra cámara Vamos a ver Desde otro ángulo Cómo quedó la tarjeta Cómo está dentro De nuestro 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 gabinete Cómo se ve Y así quedaría Y aquí les dejo La tarjeta GT 620 Aquí les dejo Las especificaciones Y vamos a pasarnos A la GTX 1050 Y sus especificaciones Vaya que hicimos Un gran salto De tecnología Aquí Estamos viendo Las especificaciones Y recuerda Que si quieres Un video Analizando más La tarjeta gráfica Con algún videojuego En especifico Házmelo saber En la caja de comentarios Así que Nos vemos En un próximo video